La ciudad de Lamas Segundo, que tengan un grado de humedad que les permita competir con los otros Porque si no tienen ese grado de humedad no van a poder competir Y es un grado mínimo que más o menos aproximadamente es el 12-13% Y lo demás pues es muy interesante Que esos lotes que entran a concursos son buen lotes de cafés de calidad Son cafés que en otro sitio los aprecian y los demandan muy bien Entonces como te digo el objetivo principal es que tostadores internacionales Vienen al concurso de café nacional y los comienzan a conocer y los comienzan a pedir Los lotes de cafés participantes fueron calificados por un selecto grupo de catadores profesionales Quienes evaluaron las principales características del grano de café Como el sabor, aroma y acidez Su opinión acerca del concurso Para mí es muy importantísimo este concurso de café Que es en calidad especial Porque da mayor incentivo a los productores Que dan más ganas de trabajar para sacar mejor calidad Y dar buena exportación Los lotes de cafés ganadores pasarán a una etapa nacional Y los ganadores de estos pasarán a un concurso mundial de cafés de calidad Cuando se seleccionan los primeros puestos a nivel nacional Tienen la gran ventaja de que estos lotes todos los analizan Los tostadores internacionales Y los adquieren a precios por arriba de los precios del mercado internacional Hay tostadores que han llegado a pagar hasta 900 dólares quintal Este producto Bandera genera ingresos para más de 27 mil familias En nuestra región San Martín Donde también se produce un café de calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!